En algún momento, empezamos sin más demora, muy buenos días compañeros, compañeras de los medios de comunicación a nombre de la fracción del Partido del Trabajo, quiero hacer un anuncio, una convocatoria muy importante nosotros en la Cámara de Diputados primero, después aquí en el Senado, aprobamos una reforma constitucional para la revocación del mandato del compañero presidente y de los presidentes o presidentas por venir nosotros acordamos que fuera en la elección del próximo año 2021, que es cuando más participa la ciudadanía y aquí en el Senado la oposición, igual que en la Cámara de Diputados, argumentó que quería reelegirse el compañero presidente lo cual es un despropósito y la mandó a marzo de 2022 pero la ley de participación ciudadana que está en esa reforma constitucional quedó en firme el Partido del Trabajo ha decidido convocar al pueblo de México a una consulta vamos a hacer todos los trámites establecidos en el artículo 35 constitucional y queremos preguntarle al pueblo de México si está de acuerdo en que se inicie un proceso penal contra los expresidentes de la República de Salinas a Peña pasando por el usurpador de Calderón, se vayan a la cárcel y regresen lo robado esa es la pregunta que se le va a hacer al pueblo de México hay tres maneras de generar los requisitos para que esas preguntas se lleven a cabo la primera es que el presidente de la República solicite a la presidencia de la Cámara de Diputados esperamos entre el primero y quince de septiembre que esta consulta se realice en las elecciones de dos mil veintiuno el día de la elección, la pregunta se debe realizar el día de la elección desde ya prevemos que si están diciendo que ya prejuzgamos, que decimos que se vayan a la cárcel y regresen lo robado la pregunta puede reducirse a que si están de acuerdo que se inicie proceso penal contra los expresidentes de mil novecientos ochenta y ocho a dos mil dieciocho la segunda posibilidad, esta no está en manos del Partido del Trabajo, que el compañero presidente haga esta solicitud la segunda posibilidad es que un tercio de los diputados y diputadas soliciten entre el primero y quince de septiembre a la presidencia de la mesa directiva de Cámara de Diputados la realización de esta consulta luego se va al INE, la corte discute la constitucionalidad de la consulta esta opción nosotros no queríamos usarla porque queríamos usar la tercera opción recabar firmas del dos por ciento, del uno por ciento de los ciudadanos dos millones, millón ochocientos de electores del país tendrían que respaldarnos con su firma para que esta consulta se llevara a cabo sin embargo, para que se hiciera esta tarea de recabar un millón ochocientas mil firmas debimos haber empezado el año pasado porque el plazo para solicitar la consulta se vence el quince de septiembre de este año, de dos mil veinte y por lo tanto es evidente que es imposible entre el primero de septiembre que tendríamos que solicitar de aquí a que nos dan los formatos en la presidencia de la mesa directiva porque es esta la que debe autorizar los formatos para recabar las firmas de la ciudadanía y de los legisladores y legisladoras también pues no nos daría tiempo para que la población respalde esta exigencia que es un clamor popular, la gente quiere que los expresidentes se vayan a la cárcel y regresen lo robado es un agravio grande, es una demanda muy fuerte del pueblo de México entonces hemos decidido hacer una salida híbrida ¿cómo es eso? le vamos a solicitar a los diputados y diputadas del movimiento a iniciativa, a propuesta del Partido del Trabajo que un tercio, tenemos más de un tercio tenemos dos tercios en la Cámara de Diputados del Movimiento Morena, PT, PES la coalición Juntos Haremos Historia Originalmente más el Partido Verde, tenemos dos tercios vamos a reunir las firmas de legisladores necesarias para solicitar que la elección del año entrante en la elección federal junto con la renovación de los 500 diputados y diputadas junto con la renovación de 15 gobernadores de un número muy importante de congresos locales y de un muy número importante de alcaldías se lleve a cabo la consulta para que los expresidentes sean sometidos a proceso penal pero también en este momento estamos haciendo una convocatoria al pueblo de México para que aunque las firmas ya no van a ser necesarias porque se recabarían en los meses posteriores a que se cierre el plazo esas firmas respaldarían el reclamo de los legisladores y legisladoras que firmen esta petición y dejaríamos en claro que no es una persecución política que no es un acto de venganza sino que es un acto de justicia a secas y que es una demanda popular muy sentida yo que recorría una y otra vez el país antes de que la pandemia se atravesara si algo me solicitaba la gente en los mítines además evidentemente de la situación de seguridad y del empleo era que se fueran a la cárcel los expresidentes cada que planteamos que deben ir a la cárcel y regresar lo robado que se debe iniciar proceso penal contra ellos es una aclamación en las reuniones públicas a lo largo y ancho del país por esta razón el día de hoy a nombre de la fracción del Partido del Trabajo estoy anunciando la determinación lo vuelvo a sintetizar de solicitar los primeros días de septiembre a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados los formatos para reunir por lo menos un tercio vamos a reunir más de firmas de legisladores y legisladoras para solicitar esta consulta cuya pregunta es ¿estás de acuerdo en que se inicie proceso penal contra los expresidentes de Salinas a Peña? pasando por el usurpador de Calderón se van a la cárcel y regresen lo robado y reitero que se puede reducir a ¿estás de acuerdo en que se inicie proceso penal contra los expresidentes de 1988 a 2018? esto a nosotros nos parece importantísimo y más en el momento que se está viviendo con la información que está surgiendo de los escándalos de corrupción de Odebrecht donde se ha acreditado que por lo menos 4 millones de dólares fueron utilizados para la campaña de Enrique Peña Nieto y que el INE no los vio que por lo menos está acreditando que un número 68 millones de pesos le dieron a los senadores panistas entonces señalado el actual gobernador de Querétaro Francisco Domínguez y cabeza de vaca de Tamaulipas por lo menos 58 millones a los legisladores del PAN 6.8 millones al entonces presidente de la Cámara de Diputados Ricardo Anaya excandidato presidencial de Acción Nacional de ahí va a derivar ya ayer Lozoya señaló a Enrique Peña Nieto y a Videgaray como los principales responsables de este gran operativo de este gran montaje de monstruosa corrupción para poder aprobar la reforma energética y varias reformas que ellos llamaban estructurales pues me parece que Peña Nieto está en el hoyo y cavando y en el caso ostras bien también que bueno que llegas estaba yo comentando que se incorporarían Reginaldo y tú pero empecé en puntísimo no fuera a ser el diablo este entonces y está el tema de la detención de García Luna van ya sobre Pequeño y Cárdenas Palomino es evidente también los nexos de yo se lo dije hace 10 años no es algo nuevo para mí el domandante boró las células Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón Nojosa también tiene abiertas las puertas de la prisión el camino está ya a mí a mí me parece pero nosotros queremos que todo sea además con un respaldo popular y con un respaldo institucional absoluto y esa consulta nos parece de la mayor relevancia reitero el marco constitucional establece que esa consulta se llevaría a cabo el día de la elección y nosotros por eso me permiten resumir se incorporó Benjamín lo que estamos planteando en esencia es la pregunta ¿estás de acuerdo en que se inicie proceso penal contra los expresidentes de 1988 a 2018? se vayan a la cárcel y regresen lo robado y la pregunta se solicitaría por mínimo un tercio de legisladores aunque se recabarían dos millones de firmas o más a lo largo y ancho del país en los meses por venir para respaldar esta demanda no es necesario pero nosotros queremos hacerlo porque esa es la vía que más nos habría gustado el recabar las firmas con la ciudadanía el presentarlas pero el plazo se vence el 15 de septiembre y reitero según la constitución la consulta se hará el día de la elección así es que es una iniciativa como pueden ver importantísima de la mayor relevancia y quisimos hoy compartirla con los medios de comunicación y lanzar la convocatoria al pueblo de México y por supuesto a nuestros compañeros de la coalición juntos haremos historia que yo estoy seguro que nos van a acompañar en esta iniciativa de que se realicen los procesos penales contra los expresidentes de la república porque perdonen que sea reiterativo es un clamor popular es por aclamación que la gente en las reuniones a lo largo y ancho del país plantea que esto se haga realidad no sé Benjamín si quieres comentar algo esperamos a las preguntas una reflexión que me pidió el coordinador de nuestro grupo parlamentario pudiese compartir con ustedes si el largo brazo de la justicia tiene que imperar y no le quiero hacer al ministerio público en este momento pero es un secreto a voces por decirlo menos que los expresidentes que ha tenido nuestra nación no solamente desgobernaron el país sino que aprovecharon el cargo para enriquecerse de manera ilícita luego se preguntan que por qué después de las campañas de odio que se generan en contra del licenciado López Obrador el presidente de la república no baja en el afecto cariño que le tienen las mexicanas y los mexicanos y esto se debe en gran parte a que mantiene su verticalidad mantiene su lucha en contra de la corrupción y por eso las diputadas y los diputados del partido del trabajo así me pidió Reginaldo que lo expresara estamos totalmente de acuerdo en impulsar esta iniciativa para que el pueblo decida como lo ha venido planteando nuestro primer mandatario el pueblo decida qué hacer con quienes aprovecharon el cargo para enriquecerse hay que decirlo con mucha claridad Carlos Salinas sin duda alguna Vicente Fox Felipe Calderón Ernesto Ocedillo que no se nos puede escapar el propio Peña Nieto gozan hoy de una riqueza que no es producto del trabajo honesto sino de aprovecharse de la influencia del cargo pero además de meterle la mano al presupuesto de eso estamos conscientes quienes formamos parte del grupo parlamentario del PT y lo que hacemos es recoger una demanda ciudadana ni siquiera pueden decir que sea una idea nuestra no nosotros decimos que haremos todo lo que esté en nuestras manos con toda la estructura que tiene el PT a nivel nacional para ir por el número de firmas que nos permita garantizar que esta consulta se dé en función del marco jurídico que hoy nos rige y que el pueblo decida yo creo que el pueblo ya decidió pero hay que hacer el trámite del marco jurídico y en ese sentido pues el largo brazo de la justicia como decía hace un rato debe imperar y no podemos cerrar los ojos ante tanto desvío de recursos el PT acompaña al presidente López Obrador en su lucha contra la corrupción el PT asume como causa propia la causa ciudadana que exige justicia y por eso hoy acompañamos aquí a Gerardo él y yo tenemos el honor de ser vicecoordinadores de nuestro grupo parlamentario para decir el nombre de nuestras compañías y compañeros que la propuesta avalada por nuestro grupo es esa que haya una consulta que determine por parte de la ciudadanía de nuestro país qué hay que hacer con estos expresidentes le tomamos la palabra a los ciudadanos reconocemos la ruta que ha caminado el presidente y ya veremos esperamos que una cédula sea entregada adicionalmente a las boletas en la elección del próximo año 2021 y bueno yo les diría a esos expresidentes de una vez pongan sus barbas a remojar porque la gente sigue cansada de cómo aprovecharon el cargo para enriquecerse de una manera escandalosa que es una grosería una falta de respeto ante tanta miseria y tanta marginación y bueno pues eso es lo que comento también en nombre de mis compañeras y compañeros y una cosa adicional perdón una cosa adicional antes de pasar a las preguntas en una entrevista que le hicieron a Santiago Nieto que es el responsable de la unidad de inteligencia financiera él comentó que estaría absolutamente de acuerdo en que una consulta de esta naturaleza se llevará a cabo y que él sería el primero en firmar que este proceso se lleve a cabo todas las mexicanas y todos los mexicanos somos iguales pero yo quisiera tomarle la palabra a Santiago Nieto y comprometernos a que le daremos el primer listado para que empiece con su firma la recabación de firmas de respaldo a lo que solicitaremos formalmente por lo menos un tercio de diputados y diputadas de que se lleve a cabo se inicie este proceso penal contra los expresidentes de la república damos a sus órdenes para las preguntas que sobre este tema tuvieran Rafael Ramírez el Sol de México diputado gracias ¿por qué esperaron varios meses si la consulta popular ya está avalada? ¿no piensa que dejaron pasar demasiado tiempo ahorita cuando ya es víspera electoral? ¿no entorpecería el clima político el hecho de que se empiecen a juzgar a diputados que digo perdón a presidentes que son precisamente de un bloque opositor? si parece que no en la explicación que di quizás no fui suficientemente claro la constitución establece que entre el primero y el 15 de septiembre se le solicita a la presidencia a la mesa directiva los formatos para recabar las firmas hay tres vías ya lo dije que sea el presidente de la república el que lo solicite la segunda opción es que por lo menos un tercio de legisladores este es el camino que hemos decidido porque la tercera opción que sean un millón ochocientos mil ciudadanos termina el 15 de septiembre debimos haberla empezado el año anterior pero podemos no pero podemos hacerla este no pasa absolutamente nada porque de todos modos la pregunta se hace el día de la elección si tú me preguntas es parte de una campaña absolutamente absolutamente legítima aquí lo dijo Benjamín nuestro compañero presidente está combatiendo la corrupción los regímenes anteriores fueron barridos sus partidos el primero de julio de 2018 porque la gente está harta de la corrupción y si algo nos exige la gente es que se haga ese proceso penal y nosotros dijimos pues esperemos a que se haga la consulta nuestro gobierno estuvo haciendo varias consultas y las estuvieron deslegitimando diciendo que eran patitos que no servían que no sé qué se hizo la reforma constitucional se llevó su tiempo y ahora apenas con esa reforma constitucional en mano yo insisto todavía el senado porque esa reforma implica la revocación del mandato todavía el senado mandó para marzo de 2022 la revocación pero la consulta popular si es el día de la elección entonces es legítimo que nosotros hagamos una campaña formal y si son del bloque opositor pues no hubieran robado no hubieran rematado el patrimonio nacional no se hubieran corrompido no se hubieran enriquecido al cobijo el poder tienen que hacerse responsables de sus actos y es legítimo que nosotros porque además es una demanda popular por aclamación de verdad o sea tú lo dices en una asamblea y la gente brinca de gusto diciendo que se vayan a la cárcel está muy agraviado el pueblo entonces es absolutamente legítimo y será parte de la campaña sin duda pues muchísimas gracias por su atención